Si no se mande, quisiera sentarme poco más atrás Y con tu previso, guardar con mis manos sus figuras Arrobar tu beso, desmantar con su corazón Y no sé que se va a jugar, pero quiero ir a todos en su sueño Y hoy te puedo conquistarte, y aunque sé que puedes despreciarte Yo te puedo conquistarte, y aunque sé que puedes despreciarte Arrobar tu beso, desmantar con su corazón ¡Gracias! ¡Gracias!